que pasa familia vamos a hacer un proyectillo ya lo habréis visto en algún otro sitio porque otras personas también lo han hecho pero personalmente me gusta mucho y voy a ver si lo intento tengo un fiku de un fiku ginseng la parte aérea creo recordar que era microcarpa y este fiku os pondré una foto de cómo lo he modelado un poco para que veáis cómo ha quedado pero si os fijáis no sé si lo veis bien este fiku está hecho con esquejes de ese ficus que os he comentado de un ginseng que tengo yo de haber podado haber plantado agarran se ponen grandes no sabes qué hacer con ellos pues los plante juntos han funcionado bueno están funcionando por eso está el alambre así puesto sujetándolo ya hay ciertos sitios donde han funcionado pero hay otros que no así que que ese es el proyecto que estoy haciendo con este fiku y como en verdad no le estaba dando utilización pues lo que voy a hacer es un proyecto que llevo ya tiempo queriendo hacer colador Buda vamos a colocárselo aquí lo vamos a poner así por delante la vamos a meter que tiene el Buda una parte del brazo con hueco vamos a intentar ver si puede coincidir alguna raíz por ahí incluso por aquí por delante del cuello y volver a la espalda no sé a ver qué podemos hacer cuando sacamos el fiku veamos las raíces pues vemos lo que podemos hacer con con él vamos a sacar el fiku vamos a limpiarle un poco el sustrato bueno un poco no voy a limpiárselo y una vez terminado se lo voy a lavar voy a darle con la manguera y se lo voy a quitar vamos al lío entonces bueno pues vamos a ir al lío el fiku está ya veis el fiku está macizo y creo que lleva aquí en la maceta esta alambrado junto no sé como mucho como mucho un año seguramente una vez que que lo plante en el Buda y Damai esté ya en su sitio seguramente lo defolie le corte las puntas y lo defolie y espere a que brote yo en principio no era muy amigo de los fiku era un árbol que sí que crece mucho pero no sé el tiempo el clima que tenemos nosotros aquí no lo mismo en verano hace mucho calor que en invierno hace un poco de frío y los fiku en cuanto haga un poco de frío no les gusta no les sienta aquí hemos llegado a tener en invierno hasta menos 5 grados y eso a los fiku es más uno de los uno de los benjamina que tenía no sé creo que ha caído no lo sé y el otro está aguantando como un campeón pero está también tocaete los benjamina me han dicho que son regularos en principio las raíces gordas no se las vamos a cortar porque nos pueden servir para para el proyecto luego ya dependiendo de si nos sirve o no pues entonces ya las cortaremos vamos a ver Yo sé que ya habéis visto este tipo de trabajo en otros canales y en algunas escuelas y más, pero porque lo hayan hecho otros, si a ti te gusta, es un proyecto muy bonito, yo he visto, a ver si os la pongo, he visto una foto por internet de un ficus grande, de un árbol plantado en el suelo, que se ha tragado literalmente una estatua de un Buda. Una estatua grande de un Buda, no sé cuánto podrá traer la estatua, así metro y medio, dos metros, pero se la ha tragado literalmente, solo se le ve la cara al Buda. Y queda muy chulo, yo me gusta mucho. Como estaba diciendo antes, a mí los ficus en principio no me hacían demasiada gracia, luego, pues no es un árbol que se puede trabajar y sobre todo para la gente que empieza, es muy bueno, crece muy rápido. También vamos a lo mismo, depende del clima que tenga. Bueno, para que no os aburráis mucho, voy a terminar con esto, le voy a dar un fregado a las raíces para ver lo que tenemos y ahora volvemos. Bueno, pues ya le hemos lavado las raíces y ahora lo que voy al revés que cuando se trabaja un bonsai normal, ahora lo que voy a quitarle lo pequeño y dejarle las grandes. Porque las grandes son las que van a tirar y van a coger al Buda. ¿Veis? Todo esto, esto es lo que tengo que dejar ahora y empezar a trabajar con ella. No pasa nada porque yo ahora, una vez que yo lo plante encima del Buda y lo abrace y demás, yo voy a tapar hasta aquí. Hasta aquí voy a tapar yo de sustrato y voy a ir regando sobre todo por la parte de abajo, donde están los pies del Buda. Entonces estas raíces en cuestión de un mes o así van a llegar al otro sustrato y van a empezar a alimentarse. Entonces aquí en la punta van a empezar a ramificar fino y no hay problema. Ya una vez que eso, empezaré yo a quitarle capa a la rejilla que le ponga con el sustrato, tapando el Buda, porque el Buda se va a quedar casi tapado. Y una vez que le vaya quitando el sustrato, todas estas raíces van a ir lignificando, haciéndose madera. Y nada, y se creará otra especie de pan de raíces, pero más abajo. Vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues, en principio ya casi está. Aquí seguramente habrá que quitarle algo, pero primero vamos a ponerlo sobre el Buda y ya vemos lo que hacemos. Aquí sí tengo un tocón que se lo voy a quitar, porque es precisamente donde va el Buda, donde va la cabeza del Buda. Aquí tiene una raíz bastante grande que debería de quitársela, pero ahora es como encaja. 100K encima del Buda. Entonces aquí voy a intentar meterle la cabeza. Tiene una cabeza bastante grande. No. No. La raíz grande esta se la había quitado. No. 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 Ya os digo, todas estas raíces en principio, las raíces finas estas acabarán perdiéndose porque yo voy a arraigar por la parte de abajo, vamos en principio por arriba para que el árbol agarre y una vez que agarre voy a empezar a arraigar por la parte de abajo para que todas estas raíces crezcan y empezaré a liberar sustrato, entonces al final la raíz fina que no haya llegado abajo acabará perdiéndose pero el árbol no se va a morir porque lo primero que ya está fusionado y se alimenta uno de otro y lo segundo que habrá raíces largas que lleguen abajo, que yo hasta que no vea que ya está el árbol bien alimentado no dejaré de desregar por arriba, a lo mejor en principio riego siempre por arriba luego a lo mejor alterno un día arriba, otro día abajo, así hasta conseguir que el árbol se alimente solamente del sustrato de abajo y entonces ya abriré el Buda voy a ir a por una brida y voy a empezar a amarrarlo y sobre todo lo que voy a hacer es mojar las raíces a que no se sequen quiero poner esta rama con la cabeza aquí debajo del Buda una cosa tal que así luego ya adaptaré la rama, seguramente esta la bajaré más pero voy a quitarle por ejemplo la raíz esta que tiene el Buda en la cara esta también ahora esta raíz larga por ejemplo esta la voy a echar así hacia atrás alrededor del cuello del Buda ahora esta de aquí es la que va a entrar por el agujero del brazo esta de aquí vendrá por aquí adelante voy a ir poniéndole brida sujetando el árbol y eso porque no quiero que se me sequen mucho las raíces ahora la verdad es que se va a quedar muy feo porque entre tanta brida ahora la verdad es que se va a entrar en el árbol y eso quiero meterle aquí algo que me haga de tope porque quiero que se quede el árbol un poquito inclinado ya ves que encuentro vale pues con un pedazo de raíz vieja de las que le he cortado antes se lo meto aquí entre la cabeza y el cepellón del árbol ahí se queda un poquito inclinado pero quiero que vaya un poquito hacia atrás ahora tenemos esta raíz por aquí atrás ahora tenemos esta raíz por aquí atrás aquí tenemos dos raíces traseras que esta grande incluso a lo mejor podemos quitársela porque sale hacia afuera sí se la voy a quitar nos quedamos con esta que se abrazan aquí al cuerpo del Buda ahora la vamos a meter en una brida esta raíz es la que va a entrar por aquí por el brazo aquí y la vamos a pegar aquí al cuerpo también para que se quede pegada y la vamos a pillar con la brida aquí la que pasa a través del cuello si hace falta ahora le pondremos otra brida por arriba pero es lo que me está grabando nos quedamos con la brida y la gente y la gente Ahí, la del pecho, que va al brazo, que es esta, la del cuello, que es esta, y la de la espalda, que son estas. Le voy a poner aquí otra. Y ahora esta, viene por aquí delante. Que esta ya la colocaré con el sustrato, porque aquí no tengo como ponerle una abrida. O bueno, a lo mejor aquí así. Voy a probar. O bueno, a lo mejor aquí. O bueno, ya está bien sujeto. Ahora voy a humedecerlo, porque se están secando las raíces, y vamos a plantarlo. Bueno, pues, listo. Vamos a ser plantado. No sé si lo he dicho, el Buda lo compré el otro día, que estuve en Málaga. Lo compré en una tienda de decoración. Me dijo la de la tienda que era de resina y piedra. Así que yo creo que aguantará. Me costó 3 euros, que no me costó gran cosa. Simplemente hay que buscar, y encontrar las ocasiones. Bueno, pues, vamos a plantar. Bueno, pues, vamos a plantar. Aquí no hace falta palillada. Porque, como no hay prácticamente raíces abajo. Ahora lo que vamos a hacer, con una rejilla, la vamos a hacer como otra maceta por encima. Así. La vamos a coger con una brida, para que se quede cerrado. Bueno. Bueno. Y ahora, pues, vamos a seguir rellenando. Intento coger el mínimo mantillo posible. Aquí sí vamos a palillar un poco. Vamos a ponerlo. 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 abajo, para obligar al árbol a buscar el alimento. Bueno, pues ahí está, listo. El Buda no se ve, pero ya llegará el momento en el que sí se vea. Una vez que eso coloca la rama, esta por ejemplo tiene que venir un poquito más abajo, alzar la primera rama, pavar, seguramente en unos días, como os he comentado, de folie, para que el árbol esté más pausado y pueda enraizar en condiciones. Le he quitado bastante raíz, aunque los ficus son buenos para eso, pero tampoco nos debemos exceder. Ahora vienen buenos días, ahora vienen días de temperaturas más altas, que eso estimula a los árboles a crecer. Así que nada, lo dicho familia, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.